Aquí las personas dicen, no, los cubanos están felices, no sé, felicidad con una p*** en la mano el otro, ¿ves? Casco, chaleco, y el tipo este con la p*** en la mano pa' arriba de él. ¡Ay! ¡Ay, que me da, dame aquí! ¡Ay, ay, ay! Mire cómo está el militar y regao. No hay una trompetica. Y mira la cagazón que tienen formado hoy. La dictadura está cagada. Está cagada. El pueblo de Cuba no quiere más comunismo. Y la mitad, posiblemente más, de lo que ellos trabajan en lo militar con ellos, tampoco lo quieren. Uno está esperando que pase una cosa y otro está esperando que pasen otra. Y ahí se te... ¡Ay! ¡Ay! Pero esa es la realidad. Cuando tú ves toda esta movilización militar en todas las ciudades de Cuba, están cagados. No saben qué hacer. Pero mami, ¿eso es una conga de la gente o del minín? Yo veo más gente vestida militar ahí que personas de conga. No, no, espérate. Es una conga del minín, mami. Es una conga que hizo el minín. Mira. Es una conga del minín, mira. Y mira, con palo, mira. Con palo, mira. Ay, 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 mira. Mira eso. Aquí las personas dicen, no, los cubanos están felices. No sé, felicidad con una conga en la mano, el otro. Está bueno para coger en la... Y meterse por el... Así, ramplan, uno a uno. Torrácata, dime qué. El otro, el otro, el otro. Mira eso. Es una conga del minín. No, 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 no. El chamaco ese le metió el soplío en la guataca, el guarapito. Mira, mira. Mira, mira las fuerzas especiales de Cuba. Mira cómo están reclutando. Mira, mira, ese mismo, mira. A ver, esa. Miren la cara de ese bichito, mami. ¿Qué es lo que trae en la mano? ¿Cómo se llama esa pinga? Eso no es una estonfa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso, mami? Eso parece un consolador. De los blanditos esos. Con palo, no. Ese palo virado. Sobre ser algo de goma, ¿no? Bueno, a lo mejor. Cuidado que estos son los que van a combatir los americanos. Yo me imagino un americano viendo este súper soldado. Versión ultra fuerte del Capitán América con la mano. Yo me imagino un nevisil mirando a este tipo de frente. Va a ir del nevisil, arma del último, casco, chaleco. Y el tipo este con la p*** de la mano para arriba de él. El nevisil cagado. ¡Ay, que me da! ¡Ay! ¡Ay, que me da! ¡Dame aquí! ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Ahí está. Usted, joven, que me está viendo. Si a ti te meten a estas tropas especiales, es para tú darle... A ti te vas a entrenar para tú darle golpe al pueblo. Yo le he hecho a un nevisil, se lo he hecho a los 20, come mierda que hay para aquí. A todos se los trilla. Con los americanos no puede nadie. América es el país más poderoso del mundo de armamento. Nadie. Con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, que ellos los entrenan para darte golpe a ti. No me digas que el tipo este con la p*** de la mano le va a ir para arriba un americano. ¿Hay otro video de esto, mami? No. Ese es el único. La cagazón en persona. La cagazón en persona. Mira cuántos come m*** de la joven en que lo han cogido para eso. Y cuatro o cinco viejos de recluta con p*** de la mano por una conga. Es un pueblo feliz. Te estoy hablando de 200 policías ahí. Diciéndole a los congares, cuidado con decir patribida, cuidado con decir libertad, cuidado con decir algo. Te meto también por la boca. Yo quisiera, yo quisiera que el pueblo de este lado tuviera armas a ver a cómo iban a tocar esos guapitos con p*** en la mano. Díganme ustedes, vamos a ver si hacemos un motivito que ya hace un año, ¿no? Del día 11.